Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. ¿No esperabas que los jugadores estuvieran a punto de completar la primera mazmorra tan pronto? En el apartamento, Kintian miró la imagen de la copia y dijo. En este momento, Kaguya Shinomiya y Ayayasaka están buscando un lamidor en la ciudad, y ha llegado el momento del vigésimo día. Después de matar al tirano, básicamente no hay otros monstruos en toda la mazmorra que puedan representar una amenaza para los dos, por lo que es previsible que, a menos que el auto se vuelque accidentalmente en el futuro, ya es seguro que Kaguya Shinomiya y Ayayasaka limpiará la mazmorra. No mires a Kaguya Shinomiya y Ayayasaka, solo entraron a la mazmorra tres veces, y las dos primeras veces solo sobrevivieron hasta el primer y segundo día, e incluso Kato Megumi y Gotoichiri se desempeñaron mejor que ellos cuando entraron a la mazmorra por la primera vez, pero de hecho, el progreso de las dos estrategias de mazmorra nunca ha sido bajo. La primera vez que ingresas a la mazmorra, el Likker te mata, la segunda vez que ingresas a la mazmorra, el tirano te mata en la mazmorra, y ahora, la tercera vez que ingresas a la mazmorra, usas directamente los recursos en el mazmorra para matar al tirano. Se puede decir que después de cada fracaso, los dos pueden formular un plan de acción específico basado en el fracaso anterior, no mires el bajo progreso de la supervivencia, de hecho, después de matar a todos los enemigos fuertes, el progreso de la estrategia está básicamente llena, y se puede decir que el tiempo de supervivencia de la misión principal es el menos difícil y, al final, es naturalmente algo natural. Incluso, si la misión principal no es una misión de supervivencia, sino una tarea como matar a un tirano, la operación actual de Kaguya Shinomiya y Ayayasaka puede considerarse como una mazmorra de Espedrun. Pero así es, después de todo, es solo una mazmorra para principiantes, y no es normal si hay un atascado. Pensando en esto, Kintian cerró los ojos y entró en el espacio de los sueños. Ahora, Kaguya Shinomiya y Ayayasaka están a solo un paso de limpiar completamente la mazmorra para pulir la línea principal del tiempo, por otro lado, Megun Mikato e Ichirigoto, primero corrieron hacia las alcantarillas junto al tirano en el suelo, y luego las criaturas mutadas en las alcantarillas corrieron de regreso al suelo y actualmente están conduciendo por la ciudad para jugar rápido y furioso con el tirano. Es un poco vergonzoso, pero siempre que vengas unas cuantas veces más, no debería ser difícil pasar la aduana. Entonces es hora de que prepare una nueva copia. Déjame pensar qué sería mejor para la nueva copia. Como segunda mazmorra para un jugador. En comparación con Resident Evil, que es un poco más realista para facilitar que los jugadores acepten la mazmorra para novatos al principio, es mejor que la segunda mazmorra tenga algún sistema de poder especial para despertar el deseo del jugador por las recompensas de la mazmorra. Entonces Kintian reflexionó por un momento y luego tomó una decisión. Depende de ti, la extraña aventura de Jojo. Viento de oro. 22. Muchas copias tenían un plan de antemano en la mente de Kintian. Después de todo, con la existencia del contenido original, Kintian solo necesitaba copiar los personajes y la configuración, por lo que en el momento en que las palabras de Kintian cayeron, se hizo una nueva copia. Generado rápidamente bajo la función del espacio onírico. La extraña aventura de Jojo. The Wind of Gold, cuenta la historia de un vampiro rubio que es demasiado alto para poder convertirse en una superestrella de gángsters en Italia, y finalmente mata al ex jefe que es el jefe de la organización para hacerse cargo de la organización de pandillas. Y luchar contra el narcotráfico. Entre ellos, se encuentra uno de los sistemas de poder únicos del mundo Jojo, un suplente con una variedad de poderes mágicos y un mensajero suplente que controla al suplente. 6. La razón por la que eligió este drama de su vida anterior como fondo para generar una copia fue que Kintian naturalmente tenía sus propias consideraciones en él. En primer lugar, existe una brecha muy grande entre los límites superior e inferior del suplente. Un suplente poderoso puede reiniciar el mundo, acelerar el tiempo de todo el universo hasta el final en un instante o puede golpear a la gente. En un bucle de vida y muerte, y nunca alcanzar la verdad infinita de la muerte, manipulando la fatalidad para matar personas de manera invisible, tocando ambas manos para reescribir toda la realidad, etc. Un doble más débil puede destruir una cámara y generar una foto. 10. Se puede decir que la fuerza del mensajero suplente es fuerte y débil, y al mismo tiempo, el potencial es enorme, y al mismo tiempo, no hay necesidad de enfrentarse a algunos enemigos que son demasiado fuertes en desde el principio, para que sean golpeados directamente hasta el punto de autoaislarse. Además, aunque las habilidades de los suplentes son asombrosas, la gran mayoría de los mensajeros suplentes son personas comunes y corrientes, y aunque pueden manipular a los suplentes, muchos métodos que pueden matar a la gente común también pueden matarlos a ellos. De esta manera, incluso los jugadores más débiles tienen margen de maniobra frente al suplente. Considerando todo esto, Quintián Cai finalmente generó esta copia. 1. Lo siguiente es la recompensa. Después de mirar la copia frente a él y confirmar que no había ningún problema, Quintián abrió el panel del sistema y usó la función del sistema para crear algunas flechas de insectos con la misma forma que el libro original y colocarlas en la recompensa de la mazmorra. A diferencia de las flechas de insectos del libro original, las flechas de insectos de los libros originales, o las flechas del suplente, no son suplentes 100% despiertos después de apuñalar a las personas, y una vez que falla el despertar, la persona que está apuñalando también estar en riesgo de muerte. 2. Quintián, naturalmente, no usaría este tipo de accesorio arriesgado como recompensa de tarea. 3. Después de todo, cada jugador era equivalente a su bóveda de repuesto, y sin importar cuál muriera, sólo sería su propia pérdida. En este momento, la flecha de gusano que Quintián puso en la copia era una versión especialmente mejorada, que parecía una flecha en la superficie, pero de hecho, tenía una gran cantidad de paneles independientes incorporados, todos los cuales eran sustitutos que aparecían en el libro original. Una vez que el jugador es apuñalado por esta flecha de gusano, la flecha de gusano seleccionará aleatoriamente un doble de la gran cantidad de paneles suplentes incorporados y luego deducirá los puntos de energía correspondientes según el panel para generar un suplente para despertar. Así que no hay probabilidad de fallo. Se dice que es una flecha de insecto. De hecho, es esencialmente una máquina de lotería suplente de una sola vez con la apariencia de una flecha de insecto. Cuando realmente llega el momento de despertar al suplente. Los puntos de energía del despierto los suplentes se calculan por separado. Teniendo esto en cuenta, Quintián eliminó algunas de las opciones suplentes más buggy, dejando básicamente solo algunos paneles suplentes normales. 9. Por supuesto, desde otro punto de vista, con la existencia de una función de sincronización, la capacidad del espacio onírico para recompensar al jugador es hasta cierto punto recompensada para el propio Quintián, por lo que todavía debe haber algunas cosas buenas. A la izquierda, como el grado superior del suplente regular, el suplente del protagonista y el suplente del jefe básicamente han desaparecido, de todos modos, el más caro es solo unos pocos miles de puntos de energía. 1. Además, también hubo recompensas en términos de tareas ocultas, y después de pensarlo, Quintián creó una flecha de insecto especial y la colocó. De esta manera, la nueva copia está básicamente completa. Después de hacer todos los preparativos, Quintián asintió. De esta manera, una vez que Kaguya Shinomiya y Ayayasaka hayan superado la mazmorra de Resident Evil, podrán conectarse sin problemas a la nueva mazmorra. Sin embargo, además de las nuevas mazmorras de Kaguya Shinomiya y Ayayasaka, las nuevas mazmorras de Megumikato e Ichirigoto, e incluso otros jugadores en el futuro, también deberían considerarse lo antes posible. Quintián no tiene la intención de permitir que todos los jugadores experimenten la misma mazmorra, Resident Evil como mazmorra para principiantes está bien y las otras mazmorras posteriores deben basarse en un desarrollo diversificado, por lo que después de experimentar la mazmorra para principiantes, la mazmorra experimentada por los jugadores posteriores puede ya no ser a 100% igual. Pensando en esto, Quintián simplemente generó algunas copias más y las guardó para su uso posterior. Después de hacer todo esto, Quintián una vez más volvió a mirar a los dos grupos de jugadores de Dream Realm. Solo tomó un tiempo crear una nueva mazmorra, y el tiempo en la mazmorra se adelantó unos días nuevamente. Kaguya Shinomiya y Ayayasaka todavía están muy estables, con los atributos actuales de los dos, después de matar al tirano, siempre y cuando no mueran y estén rodeados por una gran multitud de cadáveres, entonces básicamente no hay nada en el copia que puede amenazar sus vidas. En cuanto al grupo de Megumikato y Kasurigoto, Quintián puso sus ojos en ellos dos, y descubrió que los dos que todavía corrían antes se habían volcado inesperadamente. Como se mencionó anteriormente, existe un mecanismo especial para el tirano en esta mazmorra creada por Quintián, es decir, puede localizar al jugador, al principio es solo para confirmar el alcance aproximado, y a medida que pasa el tiempo, más se acerca. A medida que avance la mazmorra, más precisa será la función de posicionamiento. Ahora, el tiempo en la mazmorra ha avanzado hasta los últimos días, y la función de ubicación del tirano, ha podido ubicar con precisión la ubicación del jugador en cualquier momento durante mucho tiempo, y ya no es necesario perder tiempo buscando. Junto con la naturaleza incansable del tirano, Megumikato y Kasurigoto, quienes pudieron maniobrar alrededor del tirano en la ciudad con un vehículo, ahora están siendo golpeados por el tirano. Bueno, para ser exactos, debería ser Goto Kasuri quien está siendo golpeado por la cabeza de la rata, y Kato Megumi está en una buena situación, no solo ha completado varias misiones secundarias, sino que también ha matado a un lamedor solo. Gracias a la presencia inusualmente baja de Megumikato, mientras haya otros jugadores presentes, el tirano no apuntará al primer ataque de Megumikato. En otras palabras, mientras Kasurigoto esté vivo, Megumikato no sufrirá. 6. Solo Kasurigoto sufrió. Es una lástima que es posible que los dos, todavía no puedan pasar la mazmorra esta vez, porque ha llegado el momento de los últimos días de la mazmorra, y en los últimos tres días de la mazmorra, si todavía quedan jugadores con vida. En la mazmorra y el tirano no muere, entonces el tirano obtendrá una mejora mejorada. En ese momento, frente a un tirano cuyos atributos generales se han disparado, los dos no tienen armas, atributos ni habilidades, por lo que, naturalmente, no tienen que pensar en el final. Dentro del calabozo, en un callejón poco iluminado. Pen. Una pala militar se estrelló en la cabeza de un lamedor ya maltratado. De repente, el lamedor aulló y luchó por unos momentos, luego dejó de moverse por completo. Después de recuperar la pala, Ayayasaka le limpió la sangre y luego miró a Kaguya Shinomiya, que sostenía un arma no muy lejos. Es el último, Kaguya-sama. Al escuchar esto, Shinomiya Kaguya asintió. En ese caso, regresemos primero. Guardando sus armas, los dos hombres subieron a una camioneta estacionada al costado de la carretera y condujeron hasta las afueras de la ciudad. En las afueras de la ciudad, en un refugio reconvertido en una casa abandonada, Kaguya Shinomiya y Ayayasaka trasladaron la comida enlatada, el pan, el agua y otros suministros que habían recogido en el camino de regreso al refugio desde el maletero de la camioneta hasta la habitación utilizada como almacén, y luego verificaron las medidas de protección circundantes para asegurarse que no pasaba nada antes de regresar a la habitación donde vivían con algo de comida. En este momento, se han completado todas las misiones secundarias y no hay pistas sobre si hay otras misiones ocultas por el momento. Vi a Ayayasaka abrir el panel del jugador e informar a Kaguya Shinomiya después de recibir las recompensas de las misiones secundarias anteriores. Jugador de ensueño. Ayayasaka. Potencia. 3-2. Constitución. 2-0. Ágil. 3,3. Espíritu. 1-2. Puntos de atributo a asignar. 1. Dreadungeon actual. Resident Evil. Zombies Tokyo. Búsqueda de sueños. Misión principal. Sobrevivir durante 30 días. Progreso. 29-30. Recompensa. Número de sorteos aleatorios 1. Misión secundaria 6. Mata al Licker 5-5. Recompensa. Puntos de atributo gratis 1. Reclamados. Esta tarea es la última misión secundaria y, una vez completada, la misión secundaria no se actualizará en esta misión. En el último mes, Kaguya Shinomiya y Ayayasaka completaron sucesivamente la matanza de 3 Lickers en la misión secundaria 5 y la matanza de 5 Lickers en la misión secundaria 6, y una vez más ganaron 2 puntos de atributo. Entre ellos, Ayayasaka agregó un punto de atributo a su fuerza, y el otro punto de atributo no se agregó por el momento porque acababa de recibirlo. Y los 4 palacios Kaguya se deben a que la tarea se completó antes y se agregan 2 puntos de atributo a la agilidad y el espíritu, respectivamente. La misión secundaria 6 ya es la última misión secundaria, después de completarla, si los 2 quieren obtener muchos puntos de atributo en esta mazmorra, tienen que... Kaguya Shinomiya también abrió el panel del jugador, enfocándose en una recompensa de misión que se reclamará en el panel. Misión oculta. Fuente de la calamidad. Requisitos. Encontrar la fuente del virus. La causa de la fuga del virus y enviar una muestra del virus. Terminado. Recompensa. Elixir perfecto del virus T1, para reclamar. Perfect T virus elixir, que es una recompensa por la misión oculta que Kaguya Shinomiya y Ayayasaka desencadenaron anteriormente. Como solo había una muestra del virus T, la última persona en completar la tarea fue Kaguya Shinomiya, quien envió la muestra del virus. Y, debido a que antes no había un entorno lo suficientemente seguro, le preocupaba que tomar imprudentemente la poción de virus causar a daños accidentales a la poción, por lo que Shinomiya Kaguya no la puso en la página de recompensas de tareas y nunca la recibió. Sin embargo, aunque no recibió la recompensa, una vez completada la misión, Kaguya Shinomiya pudo comprobar el efecto del perfect T virus elixir. Nombre del artículo. Elixir perfecto del virus T. Efecto. Aumenta considerablemente los atributos del usuario, más 2 para todos los atributos y más 3 para los atributos mentales después de su uso, despertará superpoderes y obtendrá la habilidad poder mental. 1. Al observar el efecto del elixir perfecto del virus T frente a él, Shinomiya Kaguya respiró hondo. Debo decir que el perfect T virus elixir tiene un efecto muy fuerte, que es más fuerte que las recompensas de todas las misiones secundarias que los dos han completado hasta ahora combinadas. Se agregan un total de 11 atributos y también se incluye una habilidad adicional poder mental. Si pudiera, a Kaguya Shinomiya le encantaría usar este objeto para sí mismo. Sin embargo, Kaguya Shinomiya sabe que la mejor manera de usar un accesorio tan precioso es, naturalmente, dárselo a la persona con la mayor capacidad de combate para usarlo, para maximizar su fuerza. 1. Y en términos de combate, Kaguya Shinomiya es muy inferior a su asistente cercano a Yayasaka. Esta es también la razón por la cual desde que agregó un pequeño atributo de fuerza al ingresar a la mazmorra, el posterior Shinomiya Kaguya nunca aumentó su fuerza. Es suficiente dejar el aspecto del combate a Yayasaka, y Kaguya Shinomiya se posiciona más hacia el líder que hace planes, y Kaguya Shinomiya está más inclinada a mejorar otros atributos que a aumentar la fuerza. Además, el atributo de fuerza a 2-2 le ha permitido a Kaguya Shinomiya poder derribar a dos hombres musculosos con una mano en la realidad, lo cual es suficiente para ella para lidiar con la mayoría de las situaciones. Aunque desde el punto de vista del efecto, el atributo más grande del elixir del virus perfecte es el espíritu, pero considerando la existencia de habilidades de telequínesis, Kaguya Shinomiya finalmente decidió dárselo a Yayasaka para que lo use. «Déjamelo a mí». Al mirar la poción que le entregaron frente a ella, Yayasaka miró a Kaguya Shinomiya y luego asintió. «Ya veo». Tomó la poción perfecta de virus T en la mano de Kaguya y luego la inyectó en su cuerpo de acuerdo con el método de uso. Una corriente cálida se extendió por todo su cuerpo, y Yayasaka pensó que el proceso de esta poción transformadora sería doloroso, pero aparte de la creciente fuerza de su cuerpo y su cerebro, que se había vuelto inusualmente claro, sólo había un pequeño hormigueo. Sensación izquierda. Finalmente, unos minutos más tarde, con la poción haciendo pleno efecto, Ayayasaka se puso de pie. En este momento, todos sus atributos han superado más. De 4 puntos, su fuerza y agilidad han superado 5 puntos y sus atributos espirituales han alcanzado directamente 6 puntos. Tal atributo es suficiente para ser llamado superhombre en el mundo real. La potencia de 5-2 le permite volcar fácilmente el auto y, en términos de velocidad, puede correr fácilmente un kilómetro en 20 segundos con la bendición de la fuerza y el físico, y su agilidad de 5-3 le permite controlar fácilmente esta potencia, y en al mismo tiempo, su visión dinámica y su velocidad de reacción neuronal han alcanzado un nivel casi pervertido. 6. En cuanto a los atributos espirituales, aunque no eran muy útiles en la batalla, eran diferentes después de obtener una habilidad llamada telequínesis. Nombre de la habilidad. Atención plena. Efecto de habilidad. Puedes afectar o mover libremente objetos centrados en ti mismo dentro de un radio de 10 atributo mental metros y aplicar hasta 100 atributo espiritual kilogramos de poder a tu telequínesis. Nota. No se puede aplicar directamente al interior de una mafia, ni se puede manipular por debajo del nivel milimétrico. 6. El alcance y la fuerza de la telequínesis dependen de los atributos mentales, y después de usar la poción del virus perfecte, hay el atributo mental de Ayasaka es 6,2 puntos, lo que significa que el alcance de telequínesis de Ayayasaka es de 62 metros y su fuerza es de 620 kilogramos. Además, con cada aumento de los atributos mentales, el alcance aumentará en 10 metros y la fuerza también aumentará en 100 kilogramos. Pensando en esto, Ayayasaka agregó los pequeños puntos de atributos que quedaron en el panel a los atributos espirituales. De repente, el atributo espiritual en el panel de Ayasaka Ay alcanzó 7,2, el alcance de la telequínesis también se expandió a 72 metros y la fuerza aumentó a 720 kilogramos. En el segundo siguiente, los ojos de Ayayasaka se congelaron y vio que afuera del refugio, una piedra con al menos 300 gatos o más voló y de repente se disparó así a la pared abandonada en el costado. De repente, con un fuerte golpe de pen, toda la pared se hizo añicos. Y Ayayasaka también descubrió que podía usar la telequínesis para arrastrarse y lograr el propósito de volar. La ayuda que tal comodidad puede aportar en una batalla es inimaginable. Al día siguiente, sin ningún accidente, Kaguya Shinomiya y Ayayasaka pasaron con éxito el último día, completando la misión principal para sobrevivir en la mazmorra durante 30 días. Por supuesto, incluso si hay un accidente, puede resultar difícil amenazar a las dos personas ahora. Dentro del refugio improvisado, una voz del espacio onírico resuena en los oídos de Kaguya Shinomiya y Ayayasaka. Felicitaciones a los jugadores Kaguya Shinomiya y Ayayasaka por completar con éxito la misión principal y obtener la recompensa número de sorteos aleatorios 1. Se ha detectado que la misión principal se ha completado y están abandonando la mazmorra. Un estallido de luz blanca brilló y las dos personas en el calabozo desaparecieron en un instante. En el mundo real, después de ver el espacio de los sueños enviar las copias de Shinomiya, Kaguya y Ayayasaka, Kintian apagó la imagen frente a él. En cuanto a Megumi Kato y Kasuri Goto, ya hacía frío hace unos minutos. Mirando su propia cosecha durante la noche en el panel del sistema, después de deducir el consumo de hacer algunas flechas de insectos, algunos atributos y una poción de virus de perfecta, hay alrededor de 36,500 puntos de energía en total. 2. En este momento, el saldo de puntos de energía de Kintian ya había alcanzado más de 70,000 puntos, presumiblemente siempre que abriera el espacio de los sueños nuevamente mañana, podría fácilmente superar el saldo de 100,000. Sigue a este ritmo y atrae a algunos jugadores más de la lista previa anterior a la siguiente misión. Pero, ya casi es hora de que empiece a hacer algunos planes. Solo escuché a Kintian sentado en la silla murmurando para sí mismo. Ahora hay 4 jugadores en Dream Space, y si mañana traen algunos más, el número de jugadores será cercano a los 2 dígitos. Esta cantidad de jugadores ya es bastante, debes saber que todos los jugadores en el espacio de los sueños se encuentran actualmente concentrados en la ciudad de Tokio, además el grupo de Kaguya Shinomiya y Ayayasaka todavía están buscando activamente otros jugadores. Si el número de jugadores continúa creciendo, se estima de manera conservadora que en un mes más, me temo que diferentes jugadores se encontrarán. 3. Y antes de eso, Kintian también necesitaba integrarse en el grupo de jugadores lo antes posible, para poder integrarse sin problemas cuando llegara el momento. Así que espera hasta la siguiente mazmorra y ponte en marcha. Al día siguiente, temprano en la mañana, en la mansión Shinomiya, Kaguya, Shinomiya y Ayayasaka se despertaron al mismo tiempo nuevamente y luego se reunieron en la habitación de Kaguya en Shinomiya Kaguya. Ayasaka, ¿has usado el número de sorteos? Solo escuché a Kaguya Shinomiya preguntar. ¿Todavía no, señorita Kaguya, y usted? Ayayasaka negó con la cabeza y luego preguntó retóricamente. Todavía no, así que usemoslos juntos. Para ser honesto, a Kaguya Shinomiya no le gustan mucho las loterías. Después de todo, como hija de un chaebol, sabe muy bien cuánto puede hacer esta cosa relacionada con la probabilidad. En realidad, lo que puedes conseguir en la lotería es siempre lo que el repartidor quiere que obtengas. Y lo que el repartidor no quiere que obtengas, no importa cuántas veces lo saques. Sin embargo, ¿puede haber algunas diferencias en la lotería de Dream Space? 6. Abra el panel del jugador y encuentre el número aleatorio de sorteos para completar la recompensa de la misión principal de la mazmorra, y luego Kaguya Shinomiya hizo clic en él con Ayayasaka. En el segundo siguiente, una pista surgió de los oídos de Shinomiya Kaguya. Felicitaciones al jugador Kaguya Shinomiya por obtener la habilidad Eagle Strike Eski. 4. Nombre de la habilidad. Eagle Strike Eski. Efecto de la habilidad. Obtén un Falcón Spirit cada 50 segundos, acumula hasta 2 capas. Después de activar la habilidad, puedes convocar un Falcón Spirit para volar al área objetivo y obtener visión desde la distancia durante 5 segundos. Cuando la cantidad de Falcón los espíritus no son 2 capas, automáticamente comenzarán a acumularse. 5. Se puede utilizar para reconocimiento y habilidades de visión de largo alcance. Al mirar la descripción de la habilidad frente a él, Kaguya Shinomiya asintió. Desde un punto de vista puramente estratégico, aunque esta habilidad no le agrega mucho poder de combate, en muchos casos puede tener un impacto crucial en la situación de la batalla. En muchos casos, el valor de anticipar las oportunidades del enemigo es inconmensurable. Después de leer sus habilidades, Kaguya Shinomiya puso sus ojos en Ayayasaka a su lado. Ayayasaka, ¿cuál es el resultado de tu sorteo? Esto. Al escuchar esto, la expresión de Ayayasaka se volvió un poco extraña. ¿Por qué? ¿Es malo dibujar? Al ver la expresión vacilante de Ayayasaka, Kaguya Shinomiya preguntó con sospecha. En realidad no. Vi a Ayayasaka negar con la cabeza. De hecho, el efecto por sí solo es muy bueno, pero la forma en que se realiza es un poco extraña. Habilidad del sistema. Conductor exclusivo. 4. Efecto de habilidad. Después de activar la habilidad, vincula a un jugador y se vincula con él, el propio usuario entra en el estado espiritual, inmune a los ataques físicos convencionales y no puede ser detectado por objetos cuyos atributos mentales son inferiores al promedio entre el usuario y el vinculador, pero el usuario solo puede moverse dentro de un rango fijo de 10 metros alrededor del vinculador, y cada punto de atributo mental puede aumentar el rango de actividad de un adicional 10 metros, y saldrá inmediatamente del estado espiritual después de que se levante la habilidad. 1. Suena como un espíritu detrás de esto. 1. Solo escuché hablar a Ayayasaka. En neón, los espíritus detrás de ella generalmente están muertos, por eso su expresión es un poco extraña, porque siempre se siente rara en su corazón. Pero a juzgar solo por los resultados, es una habilidad realmente buena. Al observar las habilidades de Ayayasaka en el panel, Kaguya Shinomiya obviamente tiene una opinión diferente. No importa cuán extraña sea la forma de expresión, no afecta el conductor exclusivo, de hecho es una habilidad poderosa, y el efecto de la encarnación espiritual, combinado con la telequínesis de Ayayasaka, puede tener un impacto inesperado en muchas situaciones. 3. Al mismo tiempo que Kaguya Shinomiya y Ayayasaka estudiaban sus habilidades, en el apartamento del barrio de Chiyoda, Kintian también estaba estudiando. Es solo que el objeto de su investigación es el desayuno. He estado desayunando como una tortilla, pan y alguna que otra salchicha, así que es hora de cambiar de gusto. 4. De pie frente al refrigerador Kintian miró fijamente el pan, los huevos y otras verduras en el refrigerador que no habían sido tocados desde que los compró. En su vida anterior, como trabajador triste, Kintian obviamente no tuvo tiempo de profundizar en cuán poderosas eran sus habilidades culinarias, y aunque las cosas que hacía eran comestibles, el sabor era relativamente normal. Pero ahora, después de tener el sistema, es obvio que ya no necesita ser agraviado como antes. 3. Sistema, crea un nivel brillante de cocina para mí. 4. Ding. La creación es exitosa y los puntos de energía han sido deducidos. Con el sonido rápido del sistema, una corriente cálida se extendió repentinamente por todo su cuerpo, y Kintian cambió instantáneamente de un chef novato a un maestro de cocina que puede preparar platos ligeros. Ahora, al mirar los ingredientes en el refrigerador, Kintian inmediatamente pensó en cientos de métodos de cocción diferentes. Sacando pepinos, huevos, zanahorias, salchichas y otros ingredientes del refrigerador, y yendo a la cocina a buscar arroz, Kintian se preparó para hacer un arroz frito de Yangzhou. Lavar el arroz en la olla y cocinar, luego calentar el aceite y empezar a freír el arroz. No mucho después, Kintian sirvió en la mesa un plato de arroz frito de Yangzhou que parecía exudar una luz dorada. Los dulces granos de arroz y los ingredientes son distintos y sueltos, y el aroma se desborda en la boca, lo que hace que la gente tenga un regusto interminable. Es digno de la famosa cocina brillante en la segunda dimensión, y no sé si hay un espíritu de alabarda en este mundo. Si lo hay, puedes ver qué lado es más poderoso en la medicina. 10 Sin embargo, teorizó hablando, no debería haber ningún espíritu devorador de alabardas en este mundo, después de todo, según la situación actual, este es un mundo cotidiano sin poderes sobrenaturales, y el espíritu devorador de alabardas tiene incluso superpoderes en la etapa posterior. 1. Después del desayuno, Kintian salió a la escuela. Sin embargo, para su sorpresa, Kaguya Shinomiya y Ayayasaka se despidieron hoy. ¿No es ir a otro lugar para experimentar con habilidades? Kintian pensó en secreto en su corazón. Con la existencia de la función de sincronización, las habilidades obtenidas por los jugadores de ensueño Kintian también se pueden obtener de forma sincrónica, sin mencionar que las dos habilidades también son creadas por él y el efecto es naturalmente muy claro. La habilidad del conductor exclusivo está bien y básicamente no hay movimiento cuando se usa, pero la habilidad de Eagle Street que es diferente. El prototipo de esta habilidad es la habilidad de Ashdraise Shoter en un juego llamado League of Legends que Kintian jugó en su vida anterior. No mires el rendimiento de esta habilidad en el juego, solo se puede usar como reflector remoto, pero en realidad, el movimiento es relativamente grande. Kaguya Shinomiya, que quería adquirir la habilidad, también era consciente de esto, por lo que pidió permiso directamente y llevó a Ayayasaka a los suburbios, o abandonó la ciudad directamente y corrió a un lugar donde nadie pudiera experimentar con las habilidades. Y así, las lecciones del día transcurrieron a toda prisa. Por la noche, Kintian regresó a casa, abrió el espacio de los sueños, primero envió a dos jugadores, Kato Megumi y Goto Kazuri, a la mazmorra, les dejó continuar con la estrategia y luego no se preocupó por Shinomiya, Kaguya y Ayayasaka, y por el momento, y preparado para enviar a los dos a la nueva mazmorra después de un tiempo. Y ahora, Kintian está listo para atraer algunos jugadores nuevos más al espacio de los sueños. Además, el propio Kintian estaba listo para empezar a actuar. Contando a los cuatro jugadores que ya habían estado en el espacio de los sueños antes, más los nuevos jugadores que Kintian iba a traer esta vez, si se contaba al propio Kintian, entonces la cantidad de jugadores en el espacio de los sueños estaba a punto de abrirse paso. Doble dígitos. Y este es el mejor momento para que Kintian se mezcle con el grupo de jugadores. No hará que la mayoría de los jugadores tengan una impresión preconcebida de la velocidad de los jugadores comunes, debido a la cantidad de jugadores. Lo que llevará a que se cuestione su fuerza futura, ni se convertirán rápidamente en jugadores para hacerse notar porque la cantidad de jugadores es demasiado. Pequeño pequeño. Pensando en esto, Kintian manipuló el espacio de los sueños y comenzó a buscar nuevos jugadores, mientras él también se acostaba en la cama y cerraba los ojos. No iba a pretender ser un jugador veterano, sino que iba a entrar en la búsqueda como un jugador novato y formar equipo con otros jugadores novatos. En la actualidad, el tiempo. Para que todos los jugadores ingresen al espacio de los sueños es muy similar, si contacta a otros jugadores como jugador señor, no hay problema en un corto periodo de tiempo, pero una vez que hay comunicación entre los diferentes grupos de jugadores, todos preguntan. Cuando se conviertan en jugadores de ensueño y descubran que el tiempo no es muy diferente y que usted sea un jugador llamado señor, inevitablemente sospechará. Es más, las personas son criaturas de impresión y muchas personas sospecharán de extraños de fuentes desconocidas, pero básicamente no dudarán de los compañeros que se llevan bien con ellos día y noche. Y Kintian ahora planea convertirse en este compañero. No ves al mayor jefe detrás de escena en el mundo de la muerte, Blue Die, y también hay una identidad del quinto capitán en la superficie, dicha identidad básicamente puede considerarse como la cúspide de la muerte ordinaria. Y también se le puede llamar uno de los de alto nivel en el decimotercer equipo, que definitivamente es un nivel de alto poder, pero antes de que Blue Die tomara la iniciativa de exponer, casi nunca se dudaba de esta identidad. 1. Además de las intrigas de Aysen y el propio Aysen, una gran parte de la razón es que Aysen y los otros capitanes se llevan bien con el equipo día y noche, y ya han puesto la marca de sus compañeros en sus corazones. 3. Y aunque Kintian también planeaba ocultar su identidad, no planeaba ocultar su identidad para un plan más grande como el de Aysen, solo necesitaba una identidad que pudiera usar varias habilidades a voluntad en el lado positivo sin ser sospechado. En otras palabras, mientras se ocultara con éxito, era básicamente imposible que Kintian fuera descubierto. En el segundo siguiente, el corazón de Kintian se conmovió y sintió que un nuevo grupo de jugadores había entrado a la mazmorra, así que cuando se calmó, lo siguió y entraron juntos a la mazmorra. 2. En el centro comercial, Megun Mikato abrió los ojos, miró la escena familiar frente a ella y luego se sentó. Goto-san. Al girar la mirada hacia un lado, Megun Mikato vio a Gotoichiri sentado debajo de los estantes con una expresión sombría. Es una lástima que después de escuchar las palabras de Megun Mikato, Goto Kasuri no reaccionó en absoluto y siguió sentado en su lugar. En una frase, probablemente sea golpeado y autista. De ninguna manera, la experiencia del programa de la semana pasada fue un viaje infernal para Goto Kasuri. Gracias al demasiado débil sentido de existencia de Megun Mikato, los tiranos a menudo aparecen, y la primera persona en ser atacada es Goto Kasuri, en otras palabras, en la batalla real que duró más de 20 días la semana anterior, en esencia, Gotoichiri. Estaba siguiendo a Kato Megumi para huir, mientras atraía toda la potencia de fuego y era golpeado por todo el camino. Megun Mikato fue perseguida y tenía la energía para completar la misión secundaria, y tenía que preocuparse incluso por dormir un poco, y la misión secundaria se quedó atascada en matar a un lamidor y no se movió. Entonces, esta vez, en lugar de pasar por otra fuga que es peor que la muerte, es mejor quedarse en el último piso de este centro comercial durante 10 días, y luego ser asesinado a golpes por un tirano. Megun Mikato obviamente está consciente de los pensamientos de la niña en este momento y puede entenderlos. El problema es que comprender no significa estar de acuerdo, y si Gotoichiri realmente se equivoca en este momento, entonces realmente no podrá borrar esta copia para siempre. Goto-san, por favor anímate, si te rindes en este momento, realmente quedarás atrapado aquí en el futuro y caerás en un bucle. Vi a Megu Mikato acercarse a Gotoichiri con una expresión ligeramente seria, y le dije con ambas manos sobre los hombros de Gotoichiri. Pero es una lástima, tal vez sea más duelo que muerte, incluso cuando Megu Mikato está tan cerca en este momento, los síntomas de fobia social de Gotoichiri ni siquiera reaccionan y él todavía se sienta inmóvil. Goto-san, tienes que creer que la situación actual es solo temporal, mientras nos unamos, definitivamente encontraremos una solución para el tirano, mientras podamos completar la misión principal, podremos deshacernos de él. De esta mazmorra, y todo estará bien para entonces. Tal vez sea por su personalidad, incluso si el tono de Megu Mikato en este momento suena muy apasionado, su tono sigue siendo muy ligero. Pero aún así, después de escuchar las palabras de Megu Mikato, todavía había un rastro de fluctuación en los ojos inherentemente apagados de Gotoichiri. Si trabajamos juntos, realmente podremos eliminar al tirano y hacer que todo esté bien. Solo escuché a Gotoichiri preguntar en voz baja. Sin embargo, no sé nada más que tocar la guitarra, e incluso si realmente estoy con Kato-san, probablemente no podré hacer nada, ¿verdad? Mientras hablaba, los ojos de Goto Kasuri volvieron a oscurecerse un poco. No, Goto-san, cada uno tiene su propio valor, tienes que creer en ti mismo, y yo creeré en ti también. Al menos, ¿no es todavía posible atraer el odio? 3. Al mirar a Megu Mikato frente a él, Ichiri Goto pareció ver un rayo de luz en sus ojos. Brilla como un santo. Está bien, estoy seguro, Kato-san, definitivamente podemos derrotar al tirano. Vi a Gotoichiri de pie, sus ojos eran firmes, pero aún le faltaba un poco el tono, pero no importaba. Mientras puedas animarte. Al mismo tiempo, del otro lado, Dungeon Zombie Stokio, en un enorme aparcamiento subterráneo. Vi a una chica con un vestido rojo JK con cabello corto y rubio blanco tirada en el suelo, sus ojos cerrados temblaban levemente un par de veces y luego se abrieron lentamente. Allá amanece. Con un gran bostezo, la niña se levantó y se sentó, aturdida por un momento antes de reaccionar repentinamente a algo. No, ¿por qué está tan oscuro aquí? Al girar la cabeza para mirar a su alrededor, vio un estacionamiento oscuro. Al darse cuenta de que no parecía ser su propia familia, la niña rápidamente se levantó y miró a su alrededor. Oh, Takina también está aquí y hay alguien que no conozco. Incluso en el ambiente oscuro, los ojos penetrantes de la niña todavía veían dos figuras no muy lejos de ella. Una de ellas es la chica de pelo negro que se convirtió en su compañera no hace mucho, su nombre es Inoeta Kina, quien lleva el mismo estilo que la chica de pelo corto blanco dorado, pero el color es el vestido JK azul negro, y el otro es un hombre desconocido de cabello negro de la misma edad, vestido con un uniforme escolar negro, ambos yacían en el suelo no muy lejos en este momento. 9. Al ver esta escena, la chica de cabello blanco dio un paso adelante apresuradamente, primero se acercó a la chica de cabello negro Inoeta Kina y sacudió el cuerpo de la otra parte. Despierta Taquina, no duermas más, si vuelves a dormir te robarán los tiempos gordos. Al escuchar esto, la chica de cabello negro que todavía estaba tirada en el suelo instantáneamente abrió los ojos. ¿De qué tonterías estás hablando? Jeje, no me preocupa que Taquina no se despierte por un tiempo, así que quiero darle un poco de estimulación. Mientras sacaba la lengua para disculparse con Taquina, la chica de cabello corto y blanco se acercó al joven pelinegro que yacía en el suelo. Es solo que antes de que la chica despertara a la otra parte como si sacudiera a Taquina, la otra parte abrió los ojos primero y miró a la chica a su lado. ¿Quién eres y dónde está esto? Ah, lo siento, no soy malicioso, solo vi que habías estado tirado en el suelo, así que quise despertarte. Al notar la mirada ligeramente vigilante de la otra parte, Kianshu se apresuró a disculparse y dio un paso atrás, tomando la iniciativa de distanciarse para demostrar que no tenía intenciones maliciosas, y luego se presentó. Hola, mi nombre es Chibun Nishiki, y estoy al lado de mi compañero, llamado Ino Taquina, y no sabemos exactamente dónde está esto, así que lo siento mucho. Al ver que la niña tomó la iniciativa de dar un paso atrás, la otra parte se puso de pie. Mi nombre es Kintian. Soy estudiante en el parque escolar privado Xiu Xiuan. Antes estaba descansando en casa. Y luego vine aquí en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes lo que está pasando? Al escuchar las palabras del otro, Chizun Nishiki y Ino Taquina se abrieron el uno al otro y luego negaron con la cabeza. Yo tampoco sé nada de esto, de hecho, solía descansar en casa, y tan pronto como abrí los ojos, de repente aparecí aquí. Lo siento, pero no me presenté aquí durante un descanso, y no sé exactamente cómo llegué aquí. Al ver las expresiones de las dos chicas, Kintian asintió. Bueno, confío en ti. Al ver esta escena, la expresión de Inmu Kianshu se relajó. Así es, dije hace mucho tiempo que no tenemos intenciones maliciosas, pero no sé quién nos arrojó aquí, y ni siquiera le decimos a nadie donde está, si tan solo hubiera un recordatorio. O algo así. En el momento en que la voz de la niña bajó, de repente sonó un aviso en los oídos de varias personas. Bienvenido al espacio de los sueños. Se detecta que el jugador de los sueños está completamente despierto y se está realizando la misión. Dos. Se detecta el sueño y el jugador está completamente despierto, se realiza la misión y el jugador puede verificarla llamando al panel en su mente. 1. Las misiones se dividen en principal misiones, misiones secundarias y misiones ocultas, las misiones principales y las misiones secundarias se generarán automáticamente después de que el jugador ingrese a la mazmorra de los sueños, y la misión oculta se activará aleatoriamente después de cumplir ciertas condiciones de acuerdo con las diferentes situaciones del jugador de los sueños. 1. Una voz mecánica sonó en sus oídos, sintiendo la repentina información adicional en su mente, y después de que los tres se quedaron en su lugar y digirieron por un momento, los ojos de Qin Tian y Takina miraron al Jin Mu Kiansu a su lado. Takina está bien, con su relación con Kiansu, no habrá ninguna sospecha mutua, y la razón por la que mira a Kiansu ahora se queda un poco sin palabras. Después de todo, el pie delantero solo dijo que sería bueno si hubiera una pista, y la patada trasera realmente llegó, aunque la forma en que llegó parecía un poco anormal. En cuanto a Qin Tian, simplemente pensó que era interesante, después de todo, para disfrazarse mejor como un recién llegado, no tenía ninguna manipulación humana del espacio de los sueños en este momento, y depende del espacio de los sueños para operar. De forma autónoma, y hubo una escena tan coincidente. Sintiendo la mirada de los dos, Jin Mu Kiansu a un lado agitó su mano una y otra vez. Mira lo que estoy haciendo, la voz de ahora no tiene absolutamente nada que ver conmigo, después de todo, ¿cómo puedo hacer tal cosa como hablar directamente en la cabeza de otras personas? Todo es una coincidencia, es solo una coincidencia. Afortunadamente, tanto Qin Tian como Takina sabían que no había conexión entre la voz de ahora y Kiansu, y aprovechando el tiempo para que Jin Mu Kiansu explicara, Takina también se tomó el tiempo para mirar a su alrededor, buscando la dirección de la salida del estacionamiento subterráneo en este momento. Debería ser en esta dirección. Girando la cabeza para mirar a Kiansu, que todavía estaba balbuceando y explicando a un lado, Takina dio un paso adelante y lo apartó, y luego miró a Qin Tian. Qin Tian, Lo más importante en este momento es salir primero de este estacionamiento para confirmar nuestra ubicación actual, considerando cuestiones de seguridad, ¿quieres actuar con nosotros a continuación? Kianshu en el costado también levantó el brazo en este momento e hizo un movimiento de músculos brillantes. No te preocupes, no me mires a mí y a Takina somos chicas, pero nuestras habilidades son muy buenas y definitivamente no es un problema proteger tu seguridad. Aunque el brazo delgado parecía no tener ningún poder disuasivo, Qin Tian sabía que la otra parte estaba diciendo la verdad, debes saber que la fuerza de Kianshu y Takina en realidad es varias veces más pervertida que la de Shinomiya, Kaguya y Ayazakai cuando primero ingresa a la mazmorra, y si esta mazmorra es arrojada lejos del tirano y no considera la situación de estar rodeado por una gran cantidad de zombies, entonces se puede decir que los dos son un golpe de reducción de dimensionalidad al enfrentarse a cualquier monstruo en la mazmorra. Por lo tanto, después de fingir pensar por un momento, Qin Tian asintió con la cabeza hacia ellos dos. En este momento, es realmente mejor actuar juntos, si realmente son tan poderosos, en lugar de dar largas en un momento crítico. Con la aprobación de Qin Tian, una sonrisa apareció inmediatamente en el bonito rostro de Kianshu. Definitivamente no vamos a contenernos, ¿verdad? Es una pena que Takina no se ocupara de Kianshu, sino que mirara a Qin Tian. Ya que hemos acordado actuar juntos, salgamos de aquí y salgamos a ver dónde estamos. Siguiendo la dirección previamente confirmada, los tres caminaron hasta la salida. En el camino, Kianshu se comunicará con Qin Tian de vez en cuando, mientras Takina observaba en silencio los alrededores y estaba alerta ante cualquier posible peligro. Y a medida que varias personas se acercaban cada vez más a la salida, la escena circundante comenzó a volverse un poco anormal. Una gran cantidad de automóviles se agolparon alrededor de la salida de manera irregular y muchos vehículos chocaron entre sí, como si hubieran estado en una serie de accidentes automovilísticos. Al mismo tiempo, algunas manchas de sangre comenzaron a aparecer en las paredes circundantes, algunas de las cuales eran simplemente sangre derramada sobre ellas, y otras eran huellas de manos ensangrentadas, golpeando la pared llenas de desesperación. Al mirar el paisaje circundante, los ojos de los tres se tensaron y sus expresiones comenzaron a volverse solemnes. Los ojos de Takina se volvieron más vigilantes mientras miraba a su alrededor, y Kianshu dejó de hablar con Qin Tian y observó cuidadosamente su entorno. Después de unos minutos, los tres finalmente llegaron a la salida del estacionamiento al mundo exterior. En medio del pasaje de la salida, una figura se agachó frente a la salida de espaldas a la multitud. Oye, ¿hay un chico ahí? Estúpido, ¿cómo puede ser una persona normal que aparece aquí en este momento? Solo escuché a Takina decirle a Kianshu enojado. De hecho, según las rutinas habituales en los juegos o en algunas obras de cine y televisión, la mayoría de los monstruos que aparecerán aquí en este momento están disfrazados de adultos. Qin Tian detrás de él también habló en el momento adecuado. 1. Si lo es o no, simplemente pruébalo. Tomando una piedra del suelo, Takina la arrojó al lado de la figura. De repente, sintiendo el movimiento a su alrededor, la figura en cuclillas frente a la salida se volvió lentamente. 1. Un rostro cubierto de carne podrida y olor a pescado aparece lentamente frente a los tres. Al mirar esa cara repugnante, Shizuki y Takina no pudieron evitar sentir malestar estomacal. Era un malestar tanto psicológico como físico, e incluso si en realidad los dos a menudo luchaban contra criminales, rara vez veían una escena tan terrible. Y después de notar a las tres personas vivas, la figura agachada corrió hacia ellos tres con paso inerte. Afortunadamente, incluso si se sentía repugnante, Takina, que estaba al frente, reaccionó rápidamente en este momento, y en el momento en que vio a la otra parte apresurarse, inmediatamente le dio una patada en el abdomen y la echó. Sin embargo, la figura se apresuró a subir nuevamente como si no sintiera el dolor, pero desafortunadamente esta vez, después de confirmar que la otra parte ya era un enemigo, Takina no escatimó su mano en absoluto, primero levantó la pierna y lo pateó al suelo, y luego pisó el cuello del oponente, con la ayuda del impacto, pisó directamente el cuello del oponente. En ese momento, la figura en el suelo estaba completamente en silencio y, al mismo tiempo, un aviso volvió a sonar en los oídos de Takina. Felicitaciones al jugador Ino Takina por completar la misión Misión secundaria 1. Mata al zombie, 1, 1, recompensa un punto de atributo gratis y activa la función bestiario. Al escuchar la voz en su cabeza, Ino Takina miró el cadáver frente a ella. El nombre de este monstruo se llama zombie. Sin embargo, a juzgar por el cuerpo de la otra parte, que se ha podrido hasta cierto punto, y el ataque irracional de ahora, la otra parte realmente no puede ser considerada un ser humano. Salgamos de aquí. No me importan los recordatorios en mi cabeza por el momento y puedo revisarlos lentamente cuando sea seguro hacerlo. Ahora, la aparición de zombies ha hecho que varias personas se den cuenta de que la situación aquí no es normal y que es mejor buscar un lugar seguro primero. 1. Saliendo lentamente del estacionamiento, lo que apareció frente a los 3 era una zona residencial de alto nivel. Vi que varios apartamentos de gran altura estaban en zonas residenciales, y las calles originalmente limpias ya estaban manchadas de sangre, exudando una sensación de falta de vida bajo la luz del sol residual. A lo lejos, varios zombies deambulaban sin rumbo fijo con pasos tambaleantes. Sin embargo, las 3 personas que ya sabían que estos zombies no eran humanos no se acercaron, sino que optaron por desviarse para evitar a estos zombies, comprobaron la situación circundante y luego llegaron a un apartamento relativamente remoto. Vi que en el cuarto piso del departamento había una habitación con la ventana abierta. Al ver esta escena, Takina miró a las dos personas que estaban a un lado. Yo subiré primero y abriré la puerta desde adentro, y tú entrarás por la puerta principal. Ningún problema. Al ver el asentimiento de Chisu, Takina retrocedió unos pasos para ayudar a correr, luego rápidamente saltó hacia adelante y subió al cuarto piso con unos pocos clics a una velocidad que avergonzaría a la mayoría de los escaladores y entusiastas del parkour de la vida real, y se acercó a la ventana, mirando hacia la casa. Desde la ventana, vi que no había zombies en la habitación, y Takina vino a la casa para revisar rápidamente la cocina, la sala, el baño, el dormitorio y otras habitaciones, y luego de confirmar que no había ningún peligro potencial. Llegó a la posición de la entrada principal. En ese momento, se escuchó el sonido de subir las escaleras y el rugido de los zombies afuera de la puerta, pero antes de que Takina pudiera abrir la puerta para comprobarlo, el sonido rápidamente disminuyó nuevamente. Más de 10 segundos después, alguien llamó a la puerta y Takina dio un paso adelante para abrir la puerta y vio a Kianshu y Kim Tian que sostenían un ladrillo manchado de sangre en su mano. ¿Estás bien? Al ver esta escena, Takina preguntó con cierta preocupación. No te preocupes, acabo de encontrarme con dos zombies en el pasillo, y los dos cooperamos perfectamente, y los zombies aparecieron en 3 o 2 clics. Solo escuché a Kianshu decirlo con indiferencia, y Kim Tian, que estaba detrás de ella, asintió. Al encontrarse con zombies en el pasillo, Kianshu derribó directamente a los dos zombies al suelo con dos golpes la primera vez, y luego Kim Tian tomó los ladrillos que recogió del exterior y mató a uno de los cuchillos reparadores, y el otro se resolvió fácilmente. Por Kianshu. Aunque la propia Kianshu se muestra reacia a matar personas en el libro original, eso no significa que será suave con los zombies que se han convertido en monstruos. Después de resolver cuidadosamente a los dos zombies, los dos subieron para encontrarse con Takina. Al entrar a la habitación, porque Takina ya lo había revisado antes, Kianshu se sentó directamente en el sofá. Uf, estoy cansado, por fin puedo relajarme. No te relajes demasiado, todavía no es muy seguro aquí y puedes ser atacado por esos zombies de afuera en cualquier momento. Takina, que estaba a un lado, abrió la boca para recordarlo. Si no es demasiado tarde, deberíamos encontrar una base más segura. Cuando las personas anteriores abandonaron el estacionamiento, ya estaba cerca del anochecer, y con el tiempo dedicado a evitar a los zombies e investigar los alrededores, el sol fuera de la ventana era solo un contorno, y pronto sería completamente de noche. Los tres no sabían si habría algún peligro desconocido en este lugar después de la noche, por lo que tuvieron que instalarse en este departamento antes de esa fecha. Fui a la cocina a ver si había algo de comida. Solo escuché a Kintian levantarse y hablar, y luego me acerqué al refrigerador de la cocina. Cuando abrí el refrigerador, revisé la capa de frescura y descubrí que solo había algunas papas y cebollas, además de algunos huevos. Después de revisar la capa del congelador nuevamente, Kintian solo encontró algo de pollo congelado, y se puede ver que al propietario original de esta habitación no le gustaría cocinar solo. Sin embargo, después de revisar los condimentos en la cocina, Kintian descubrió que los condimentos aquí eran muy completos, todos se veían limpios y ordenados, sin muchos rastros de uso, probablemente solo para lucir bien. ¿Cómo te va? ¿Hay algo que pueda comer? En la sala de estar, Takina giró la cabeza para mirar la cocina y preguntó. Si quieres sobrevivir por mucho tiempo, la comida. Es sin duda un tema muy importante, sin comida no tendrás fuerzas para luchar, en este tipo de lugar donde puedes encontrar zombies por todas partes, si no tienes fuerzas suficientes. Luchar significa que encontrarás peligro en cualquier momento. Si no había comida en la habitación, tendrían que arriesgarse a salir en busca de comida antes de que oscureciera completamente. Afortunadamente, llegó una respuesta afirmativa desde la cocina. Aún quedaban algunos ingredientes en la nevera, no muchos, pero sí suficientes para comer. Vi a Kintian sacar un paquete de curry en polvo de entre los muchos condimentos y luego hablé. Si no te importa, haré la cena. Al escuchar esto, Takina vaciló un poco. Para ser honesto, no quería comer comida hecha por personas que no conocía, aunque había estado con Kintian durante dos o tres horas, pero la mayor parte del tiempo Takina desconfiaba de su entorno y no no conozco muy bien a Kintian. ¿Qué pasa si estoy drogado? 4. Esto. Por supuesto no hay problema. Es una lástima que antes de que Takina pudiera decir algo sobre negarse, Kiansu ya había aceptado primero. A diferencia de Takina, gracias a la personalidad vivaz y alegre de Kiansu, la relación entre ella y Kintian es mucho más familiar que la de Takina y la otra parte, además del anterior lado a lado en el pasillo, Kiansu ya tiene una pequeña base de confianza. En Kintian, al menos ella cree que Kintian no hará nada en la cocina de ella y Takina. Al ver esta escena, Takina tuvo que cerrar la boca en silencio. Ahora, incluso si quiere negarse, no puede hacerlo, por lo que solo puede esperar a ver la situación más tarde. En la cocina, Kintian puso el pollo en el microondas para descongelarlo, luego lo cortó en trozos. También se pelaron y cortaron las papas en trozos, se picó la cebolla, se puso el pollo en la olla y se salteó hasta que cambió color, luego se le agregaron los trozos de papa y la cebolla y se continuó salteando, se vertió agua y se coció a fuego lento por un rato, y luego se agregó curry en polvo para continuar cocinando a fuego lento. Así es, el plato que va a cocinar es un curry de patatas y pollo, que es un plato común en los tiempos modernos. 1. Gracias a la bendición de una cocina brillante, aunque el propio Kintian nunca ha preparado curry y el método se basa exclusivamente en los sentimientos, sus movimientos son extremadamente hábiles y el control del calor también está en su lugar. Después de un rato, un rico aroma salió de la cocina, atrayendo la atención de las dos chicas en la sala de estar. ¿Es tan fragante, es este el olor del curry? Pero creo que nunca antes había olido el curry así. Vi a Kiansu oliendo la fragancia y dije involuntariamente. Taquina, que estaba a un lado, también asintió. El curry también es un plato muy común en león, pero como dijo Chizuki, nunca había olido tal fragancia. En la cocina. Aprovechando el tiempo para guisar el curry, Kintian sacó el arroz que encontró en un rincón de la cocina, sacó una cantidad adecuada de arroz, lo lavó, le añadió agua y lo puso en el arroz. Olla para cocinarlo y convertirlo en arroz. Más tarde, se preparó una simple olla de sopa de huevo en otra estufa como guarnición. Media hora más tarde, cuando Kintian salió de la cocina con la comida, lo que vio fue al tan esperado Nishiki Sensu, que estaba esperando en la sala de estar fuera de la cocina, y a Inoue Taquina, que parecía no preocuparse por el lado. Pero de hecho siguió mirando a Taquina Inoue. Está tan delicioso. No esperaba que tus habilidades culinarias fueran tan buenas. Por la noche, en la mesa del comedor del apartamento, Kiansu elogió y se comió la comida que tenía en la mano. Por otro lado, Taquina miró el plato frente a él que se había comido limpiamente y lentamente dejó los platos y los palillos, su bonita cara estaba ligeramente roja. Gracias, estoy lleno. Iba a ver cómo me iba, pero cuando me sirvieron la comida, comí más rápido que mil racimos. De nada, después de todo, dependía de ti lidiar con los zombies primero, y yo no ayudé demasiado. Kintian a un lado dijo con una sonrisa. En términos de cocina, las habilidades culinarias del nivel de cocina luminosa frente a estos personajes diarios son casi equivalentes a un golpe de reducción de dimensionalidad, aunque Kintian está cocinando curry con el que no está familiarizado y, al mismo tiempo, no usa todas sus fuerzas, y ni siquiera la cocina brilla, pero los nuggets de pollo al curry hechos siguen siendo más de diez veces más deliciosos que los platos más deliciosos que las dos chicas hayan comido jamás. Un cuenco más. Kianshu a un lado tomó el cuenco vacío y dijo en voz alta. Cállate, va a atraer zombies. Taquina, que estaba sentada a un lado, recordó enojada en voz baja. Ah, lo siento, lo siento, me daré cuenta. Kianshu entendió claramente que el lugar donde estaban él y los demás ahora podría describirse como lleno de peligros, e inmediatamente bajó la voz. No te preocupes, no hay muchos zombies en esta zona residencial de alto nivel, mientras prestes un poco de atención, no debería ser tan fácil sentirte atraído por ella. Kintian tomó el cuenco vacío de la mano de Kianshu, volvió a llenar el arroz y se lo devolvió a la mano de la niña. Diez minutos después, la chica de pelo corto y blanco finalmente no pudo comer más, así que dejó los platos y los palillos y se recostó en el sofá. Cuando estaba lleno, mi estómago estaba tan incómodo que no quería moverme. ¿Quién te dijo que comieras tanto? Suspirando un poco impotente, Taquina tomó la iniciativa de levantarse y ayudar a guardar los platos y los palillos. Ya ha sido bastante difícil cocinar primero, así que déjamelo a mí. Vi eso después de que Taquina limpió los platos y los palillos, dijo mientras caminaba hacia la piscina. Entonces la molestaré, señorita Taquina. Al escuchar esto, Kintian asintió. Oh, ¿por qué eres tan extraño? Solo llámanos por nuestro nombre. Kianshu a un lado se paró en el sofá con la parte inferior del abdomen ligeramente abultada y dijo. Al observar su apariencia en este momento, me temo que incluso si un zombie se queda sin vida de repente, ella no tiene mucha capacidad para moverse. En ese caso, esos dos pueden simplemente llamarme por mi nombre. Al ver que Taquina, que estaba cepillando platos al otro lado de la piscina, no se movía, Kintian no mostró resistencia y respondió a la declaración de mil racimos. 1. Después de medio timbre, Taquina limpió la cocina y regresó a la sala. Sin estar seguros de si la fuente de luz atraería a los zombies, el trío no encendió las luces, sino que utilizó una lámpara de mesa que no era demasiado brillante para colocarla en la sala de estar como fuente de luz, mientras todas las cortinas estaban cerradas. La tenue luz brillaba en los rostros de las dos jóvenes, presentando una belleza nebulosa. Al contemplar un paisaje tan hermoso, Kintian reflexionó por un momento y luego habló lentamente. Tal vez deberíamos pensar en cómo salir de aquí. HMM, Kintian, ¿te refieres a la voz que sonó en nuestras cabezas antes? Kianshu lo pensó detenidamente y descubrió que la única pista posible en su mente sobre cómo salir de aquí era probablemente la voz que escucharon en sus cabezas cuando llegaron aquí por primera vez. Además, cuando ella y Kintian resolvieron a los dos zombies en el pasillo antes, parecía haber el mismo sonido en sus oídos, pero en ese momento, a Kianshu no le importó, pero decidió reunirse con Kintian con Taquina primero. Este lugar obviamente no es el mundo que conocíamos originalmente y, según lo que vimos antes, se estima de manera conservadora que toda la ciudad probablemente esté llena de monstruos llamados zombies. En el peor de los casos, probablemente estemos en un lugar completamente desconocido, y si queremos salir de aquí, me temo que la voz de la anterior es esencial. Kintian asintió y luego lo analizó cuidadosamente. Cuando estaba en el estacionamiento antes, y la mayoría de las palabras que aparecían en este apartamento eran textos de neón, pero hasta donde yo sé, en realidad no debería haber ninguna ciudad de neón que sea como los zombies corriendo por todo el suelo ahora. Sin mencionar que obviamente esta no es una ciudad pequeña y remota. Si un lugar así aparece en la realidad, entonces es imposible que no lo sepamos. Al escuchar esto, los corazones de Kianshu y Taquina se hundieron ligeramente. Si realmente fuera como dijo Kintian, ahora estaban en otro mundo, entonces obviamente era imposible regresar solo con sus propias fuerzas. En otras palabras, existe solo la tarea que la voz dijo antes. Taquina recordó lo que había dicho la voz y luego abrió el panel del jugador. De repente, apareció un panel con diversos datos sobre Taquina frente a Kintian y Kianshu. Jugador de ensueño. Ino Taquina. Potencia. 1-3. 1. Constitución. 1-0. Ágil. 1,5. Espíritu. 1-1. Puntos de atributo a asignar. Ninguno. Dream Dungeon actual. Resident Evil. Zombie Tokyo. Búsqueda de sueños. Misión principal. Sobrevive durante 30 días. Recompensa. Número de sorteos aleatorios 1. Misión secundaria 1. Matar zombies. 1-1. Completada. Recompensa. Puntos de atributo gratuitos 1 por mencionar. Después de completar la tarea, se generará una misión secundaria de seguimiento. Las misiones principales, las misiones secundarias y las mazmorras y atributos se parecen al juego. Al ver esto, Kianshu en el costado también abrió su propio panel, y Kintian hizo lo mismo, pero el panel que abrió fue modificado por él mismo. Jugador de ensueño. Potencia. 1-3. Constitución. 0-4. 1-1. Ágil. 16-5. Espíritu. 1-3. Puntos de atributo a asignar. Ninguno. Jugador soñado. Kintian. 2. Potencia. 1-2. Constitución. 1-2. Ágil. 1-1. Espíritu. 1-4. Puntos de atributo a asignar. Ninguno. El de arriba es el panel de. Jinmukiansu y Kintian, excepto por la ligera diferencia en los atributos, los demás son básicamente los mismos que el panel de Inuotakina, incluidos los puntos de atributo que se mencionarán en la barra de tareas, después de todo, los tres muchos de ellos han matado a un zombi antes, por lo que el progreso está completamente sincronizado. De hecho, ya sea el panel de atributos y las mazmorras, o estas misiones principales y secundarias, todo suena como un juego. Tal vez, mientras podamos completar la misión principal, podremos salir de aquí. Vi a Kintian abrir la boca mientras miraba el panel de Jinmukiansu. La agilidad es sorprendentemente alta, y se puede decir que el atributo del doble dígito inicial es el atributo más inicial del jugador soñado en todos los mundos cotidianos hasta ahora, e incluso en el futuro, no es una exageración tener tal atributo. ¿Es solo que el físico es solo 0,4? Obviamente, en la batalla anterior con los zombies, la fuerza física de Kiansu no era débil. Parece que a juzgar por la trama original, se estima que el corazón de Kiansu está a punto de llegar a su límite, ¿verdad? Entrar en el espacio de los sueños no es bueno para la chica que tienes delante. Por otro lado, la atención de Takina en ese momento también estaba en el panel de los mil rayos. Aunque mucho antes de convertirse en socia de Kiansu, Takina sabía que la otra parte era un colega muy poderoso, pero al observar los atributos en el panel de Kiansu, este fue el momento más intuitivo para que ella sintiera la fuerza de Kiansu. Cuando sus atributos y los de los demás todavía rondan uno o dos puntos, la otra parte ya tiene atributos sorprendentes de más de dos dígitos, por lo que es extraño que esa persona no sea fuerte, ¿verdad? Es que, ¿por qué el atributo constitucional es tan bajo? Oh, no se preocupe por esto, señorita Kiansu, mi cuerpo está muy sano, en lugar de preocuparnos por esto, hablemos de negocios primero. Como si notara la mirada de los dos mirando el atributo físico en su panel, Kiansu cerró apresuradamente el panel y luego comenzó a cambiar de tema con una sonrisa. Según lo que dijo Kiansu antes, siempre que completemos la misión principal, es posible que podamos salir de aquí, pero acabo de ver que la misión principal solo requiere que sobrevivamos en este mundo durante 30 días, y no es así. No parece ser muy difícil. Si solo se infiere de la fuerza de los zombies comunes que encontraron antes, entonces no es demasiado difícil sobrevivir en este mundo durante 30 días, solo necesitan ser cautelosos y recolectar más materiales para básicamente completarlo. Al escuchar esto, Kintian asintió. Así es, a juzgar solo por la descripción de la misión principal, la dificultad de esta tarea no es alta, aunque hay muchos zombies, pero después de todo, son solo de carne y hueso, y su fuerza no es mucho mayor que la de la gente común, teorizada que solo necesitamos encontrar una casa lo suficientemente fuerte, recolectar suficientes materiales y permanecer dentro, entonces no importa cuánto zombie sea difícil atravesar los edificios construidos con acero y concreto modernos. Es solo que el espacio de los sueños realmente nos permitirá completar la tarea en paz y estabilidad como esta, después de todo, incluso si lo pensamos de acuerdo con el sentido común, esta misión principal debería ser la más difícil de todas las tareas, y no se puede completar tan fácilmente. Entonces quieres decir que puede haber otros peligros además de los zombies en esta misión? ¿Podría ser que haya otros monstruos en este mundo además de los zombies? Solo escuché a Taquina preguntar. Quizás, después de todo, nadie ha dicho que solo hay un tipo de monstruo en este mundo, ¿verdad? Dijo Kintian mientras deslizaba el panel que le pertenecía frente a él hacia la función del Monster Illustrated. Al hacer clic en el libro ilustrado. Aparece una gran sombra y un único libro ilustrado de zombies ordinario iluminado frente a los tres. Parece que la inferencia es probablemente correcta, y es probable que en este mundo haya algo más que zombies comunes y corrientes. Al mirar el gran libro ilustrado apagado, Kintian hizo clic en la opción de libro ilustrado para zombies comunes. De repente, apareció información sobre zombies comunes frente a los tres. Estos zombies resultaron ser monstruos mutados por gente común infectada con virus bioquímicos. Al mirar la introducción del libro ilustrado frente a ellos, los ojos de Chibun y Taquina se llenaron de sorpresa. Aunque desde el momento en que vi a los zombies, ya había adivinado en mi corazón que estos monstruos llamados zombies podrían tener una gran conexión con los humanos, pero cuando realmente se supiera la verdad, el miedo de adentro hacia afuera aún haría que la gente se estremeciera. Después de un tiempo, las dos chicas finalmente recobraron sus sentimientos y continuaron pensando en la pregunta de ahora. Sin embargo, incluso si hay más que zombies y monstruos en este mundo, también debemos evitar conflictos y no tenemos que enfrentar el peligro de frente, ¿verdad? No, si quieres aumentar la dificultad de la misión, no tienes que aumentar el tipo de monstruos, se me ocurren varios. Después de escuchar las palabras de las dos chicas, Kintian sacudió la cabeza y respondió, Tal vez los zombies de la ciudad en la que estamos se amotinen en los próximos 30 días, y, luego podemos enfrentar una marea de zombies, o la ciudad bajo nuestros pies puede tener algunos accidentes en los próximos 30 días, como terremotos, tsunamis o lo que sea, y todos jugaremos juntos. Incluso, incluso si es solo para aumentar los tipos de monstruos, el espacio onírico puede tener una manera de hacernos enfrentar el peligro, pero no sabemos exactamente qué es. Después de escuchar las palabras de Kintian, Kianshu se tocó la barbilla, pensó durante mucho tiempo y finalmente hizo un resumen. HMM, de todos modos, ten cuidado, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué hacemos a continuación para evitar conflictos y centrarnos en la seguridad? Al darse cuenta de que la situación que enfrentará en los próximos días era más peligrosa de lo que había imaginado, la expresión de Chizuki se volvió un poco más seria. No, si realmente lo analizamos de acuerdo con esta línea de pensamiento, entonces deberíamos tomar la iniciativa a continuación. En ese momento, Takina, que estaba sentada a un lado, abrió la boca para refutar el punto de vista de Chizu. Si el conflicto final es realmente inevitable, entonces tenemos que estar lo más preparados posible antes de eso. Necesitamos armas poderosas, así como puntos de atributo recompensados por misiones secundarias, y solo si somos lo más fuertes posible, podremos tener suficiente capital para enfrentar el peligro. Acabo de escuchar a Takina. Justo ahora, ya recibió los puntos de atributo recompensados por matar a un zombie en la misión secundaria, pero no ha agregado puntos por el momento, y también ha visto la misión secundaria 2 que se actualizó en el futuro. Como recompensa por las misiones secundarias, el papel de los puntos de atributo se puede adivinar aproximadamente con solo mirar los atributos en el panel del jugador. El atributo de constitución mínima de Takina es 1, 0 y, según el valor más básico, solo se necesita un pequeño atributo para duplicarlo. Si las recompensas de las misiones secundarias son suficientes, entonces Takina puede usar los puntos de atributo de estas recompensas para fortalecer todo su cuerpo en todas direcciones. Cuando llegue el momento, no importa el tipo de peligro al que te enfrentes, podrás tener una mayor certeza. Takina tiene razón, si queremos limpiar con éxito esta mazmorra, no debemos de hacer que darnos de brazos cruzados, sino que debemos tomar la iniciativa, pero además, también debemos dejarnos una salida a nosotros mismos. Así que sugiero que mañana primero deberíamos ir a buscar suministros para asegurar la supervivencia, y luego ir al cercano departamento de policía metropolitana para encontrar armas para armarnos y, al mismo tiempo, intentar completar misiones secundarias en el camino para ganar dinero. Recompensas. Además, si la situación lo permite, también puedes inspeccionar la ruta circundante para determinar cuál ruta tiene la menor cantidad de zombies, para evitar que te retires de dónde ir en caso de peligro, ¿qué te parece? 2. Al escuchar el plan de acción formulado por Kin Tian, Takina asintió, indicando que no tenía opinión. Lo que Kin Tian dijo en este momento era lo que ella quería decir. Y Kiansu no tiene opinión sobre esto, después de todo, la minoría obedece a la mayoría. Aunque Kin Tian era estrictamente el objeto que ella y Takina iban a proteger desde el principio, es lógico que no deberían participar en la formulación del plan, pero después de comprender que su situación no era simple, además de la relación de esta noche, los dos ya habían acordado tácitamente que la otra parte era su compañera en ese momento, en lugar de un simple extraño protegido. ¿Por qué no probamos este punto de estadística ahora? Al hacer clic en el panel del jugador, Kiansu también recibió la recompensa de la misión secundaria 1, y luego dijeron Kin Tian y Takina. Al escuchar esto, los dos asintieron con la cabeza hacia Kiansu, y, luego Kin Tian y Takina agregaron los pequeños puntos de atributo que recibieron a su fuerza, mientras que Kiansu agregó los puntos de atributo a su físico. De repente, una fuerza extraña se convirtió en una corriente cálida y surgió en los cuerpos de los tres. La fuerza ha aumentado mucho en un instante. Apretando los puños con fuerza, Takina sintió un estallido de poder sin precedentes en su cuerpo. La adición de atributos de fuerza no provoca el aumento de una sola fuerza, sino la mejora integral aportada por la fuerza del cuerpo. En otras palabras, la fuerza de Takina no es solo en este momento, sino también en términos de velocidad, que es casi el doble que antes. Originalmente, eran 100 metros y 10 segundos, pero ahora puede que solo tome 100 metros y 5 segundos, lo que está más allá del límite de los seres humanos y, en realidad, puede considerarse como una existencia a nivel de monstruo. 5. Con tal poder, debe ser suficiente para matar zombies fácilmente. Kin Tian a un lado también asintió y dijo. Por el contrario, la mejora de Kiansu no fue muy obvia, solo sintió que su cuerpo estaba mucho más relajado en un instante y toda la persona tenía una sensación de relajación. Temprano a la mañana siguiente, los tres se despertaron de la sala después de una noche de descanso. Anoche, luego de hacer un plan de acción y sumar algunos buenos atributos, los tres optaron por descansar temprano. Por razones de seguridad, Kin Tian, Kiansu y Takina no eligieron dormir separados, sino que simplemente durmieron juntos en la sala de estar para evitar accidentes cuando descansaban solos. No me malinterpretes, no ha habido una trama ambigua durante este periodo, después de todo, la sala de este apartamento es muy grande y los tres duermen directamente vestidos para poder hacer frente a posibles peligros en en cualquier momento, sin contacto físico ni beneficios visuales. ¿No puedes sentirte emocionado solo porque estás tumbado en el mismo suelo que una chica hermosa? Ajá buenos días. Kiansu, que acababa de despertar, bostezón mientras saludaba a Kin Tian y Takina. Buenos días. Kin Tian y Takina, que estaban a un lado, asintieron. El tiempo que tardaron los tres en despertarse fue aproximadamente el mismo, después de todo, la vigilancia no era mala, y cuando una persona se despertaba, el movimiento hacía que las otras dos se despertaran igual de rápido. De esta manera, los tres se lavaron brevemente y luego abandonaron el apartamento después de limpiar apresuradamente. En cuanto al desayuno, toda la comida en la habitación donde se encontraban los tres se había agotado en uno de los platos de Kin Tian anoche, y por ahora solo podían pasar hambre. 2. Para conseguir comida, hay que buscar en las calles cercanas a esta exclusiva zona residencial, que es el primer objetivo del plan de acción del trío anoche. En el camino. Mientras se dirigían a las calles, el trío no se olvidó de las misiones secundarias en el panel, por lo que siguieron matando zombies a lo largo del camino a medida que avanzaban. Al observar los nítidos movimientos de Kiansu y Takina, si a Kin Tian se le pidiera que lo describiera, probablemente sería un asesinato aleatorio. Mucho antes de sumar puntos, con las habilidades de dos personas, podían lidiar fácilmente con estos zombies comunes, y mucho menos después de sumar puntos. Incluso con los atributos que Kin Tian ahora muestra en el panel, si quiere recoger dos zombies bajo las manos de las dos personas, tiene que confiar en agarrarlos. De lo contrario, a menos que aumente la cantidad de zombies comunes, realmente puede no atravesar a la línea de defensa de Kiansu y Takina. Afortunadamente, los 2 también sabían que Kin Tian también necesitaba matar zombies para realizar la tarea, por lo que deliberadamente no los mataron a todos, dejando algunos para Kin Tian. De esta manera, cuando los 3 llegaron a la calle, los zombies en la zona residencial de alto nivel antes, pero todos los zombies que deambulaban por la calle básicamente fueron asesinados, y los zombies fuera de la zona residencial de alto nivel también sufrieron. Y todos los que se detuvieron en el camino fueron todos solucionados. En consecuencia, la misión secundaria de los 3 también ha avanzado a la misión secundaria 3 y está completada en más de la mitad. Finalmente se detuvieron frente a una gran cadena de supermercados. Deberías poder encontrar suficientes suministros aquí, ¿verdad? Solo escuché hablar a Takina. Por el contrario, la mente de Kiansu es mucho más simple. Sí, hay desayuno. Al abrir la puerta del supermercado, varios zombies que estaban dentro de repente rugieron y volvieron la cabeza. Es una pena que este zombie por sí solo no sea suficiente para representar una amenaza para los 3. Después de unos minutos, el trío se encargó de todos los zombies y cerró la puerta nuevamente. Lo siguiente que hay que hacer es ir al cercano departamento de policía metropolitana a buscar armas, ¿verdad? Sentado en una silla traída del supermercado, preguntó Kiansu mientras desayunaba hoy, pan con mermelada o comida enlatada con otros sabores. Así es, el vecindario de esta zona residencial de alto nivel está muy bien equipado y la ubicación del departamento de policía metropolitana no estará muy lejos de aquí. Kintian regresó. Los agentes de policía de Neon generalmente tienen armas, así que vaya al departamento de policía metropolitana para buscar armas de fuego y podrán conseguirlas sin accidentes. La fuerza de las dos chicas, después de todo, todavía necesita la ayuda de armas de fuego para poder dar rienda suelta. No hay armas de fuego, aunque Sen su taquina sigue siendo muy fuerte, pero su fuerza siempre se ha reducido considerablemente. Después de desayunar, Kintian sacó un mapa del supermercado y confirmó la ubicación actual de los tres con Kiansu y taquina. El departamento de policía metropolitana está a solo 3 kilómetros de nosotros en línea recta, ¿quieres ir directamente allí? Kintian pidió la opinión de los dos y recibió una respuesta afirmativa. Entonces ve directo a ello. Bueno, pero hasta entonces, será mejor que tengamos un vehículo listo. Vi a Kintian echar un vistazo a los diversos vehículos estacionados al costado de la carretera afuera del supermercado y luego retirarlos a los dos. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe abrir cerraduras y conducir? Al escuchar esto, Kiansu y taquina se miraron el uno al otro. Unos minutos más tarde, los tres estaban sentados juntos en un vehículo todoterreno. La llave fue entregada por un zombi al costado de la carretera que acababan de resolver y, en cuanto a conducir, se la entregó a taquina. Pasó media hora y los tres llegaron frente al departamento de policía metropolitana. La razón por la que es tan lento es que, por un lado, las condiciones de la carretera no son muy buenas, esta zona todavía está a cierta distancia del centro de la ciudad, pero todavía hay muchos autos estacionados en la carretera en un desastre. Por otro lado, algunas personas mataron a algunos zombis a mitad de camino y se retrasó un tiempo. Misión secundaria 3. Matar zombies, 20, 20, completada. 4. Recompensa. Puntos de atributo gratuitos 1. Al mirar la tarea completada en el panel frente a él, Kian Tian la retomó, y lo mismo ocurrió con Kiansu y taquina en el costado. Después de reclamarla, la nueva misión secundaria 4 se actualizará frente a sus ojos. Misión secundaria 4. Mata al Iker, 0, 1. Recompensa. Puntos de atributo gratis 1. Nuevos monstruos, lamedores. Al observar los requisitos de la misión secundaria, aunque Kian Tian y ellos habían analizado de antemano que otros tipos de monstruos podrían aparecer ayer, no esperaban encontrarlos tan pronto. No sé cuál es la diferencia entre este monstruo y un zombi común y corriente, y si hay algo especial. Al escuchar el interno de taquina a su lado, Kian Tian extendió directamente las manos. ¿Quién sabe sobre este tipo de cosas? Aunque conoce la información del lamedor, definitivamente no la dirá. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la autoexposición? 1. Entonces, en este momento, es mejor mantener la boca cerrada honestamente. Al abrir la puerta del departamento de policía metropolitana frente a mí, tan pronto como entré, vi a dos zombis vestidos con trajes de policía corriendo hacia varias personas. Pero taquina todavía reacciona de inmediato, levantó la pierna y pateó a uno de los zombis, y luego lo compensó para completar la matanza. Kian Tian también hizo un movimiento decisivo, golpeando su puño contra la puerta frontal del zombi que entró corriendo, causando que perdiera el equilibrio instantáneamente, y luego siguió con un rodillazo en la cabeza del zombi, estrellándose contra la sien. Con la bendición de la fuerza fortalecida, más el ataque continuo en la cabeza, el segundo zombi también perdió rápidamente su movimiento. Aunque Kian Su reaccionó antes, no hizo ningún movimiento, pero observó a Kian Tian y taquina resolver a los zombis y luego aplaudió. Oh, eso es increíble. Kian Tian era simplemente una persona común antes, ¿verdad? No esperaba que ahora pudiera lidiar con zombis de manera tan decisiva. Después de todo, he matado a tantos zombis en el camino, así que debería haberme acostumbrado hace mucho tiempo, ¿verdad? Quitando la pistola que colgaba del cadáver del policía caído, Kian Tian jugó con ella por un momento y se la entregó a Kian Su. No sé cómo usar armas, ¿puedes usarlas? Si puedes usarlas, te las dejo a ti. 6. 6. 7.